Pagar tu consumo por internet es muy fácil. Solo ingresamos a www.comteco.com.bo Seleccionamos la opción de registro y una vez aquí ingresamos todos nuestros datos. Una vez confirmado nos llegará un mensaje a nuestro correo electrónico para firmar el registro. Ya dentro tendremos acceso a distintas opciones y seleccionaremos la de facturas pendientes y pagar ahora. A continuación tenemos las siguientes opciones, tarjeta conexión Comteco y tarjeta de crédito o débito. En este caso haremos el pago por tarjeta de débito y hacemos clic en continuar. Posteriormente confirmamos la transacción y seleccionamos el método de pago, ya sea depósito bancario o red de enlace. Aquí pondremos los datos de nuestra tarjeta, hacemos clic en pagar y de esta manera se hacen los pagos vía internet. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.